Un día como hoy, 10 años después, casi 10 años más o menos, en el 2015 Line 6 presenta su nueva pedalera multi-efectos y su nueva tecnología Helix 10 años después, ¿vale la pena tener una de estas? Pues en el video de hoy vamos a resolver todas las dudas y saber si 10 años después una Helix es una muy buena opción para estas fechas Amigos, mi nombre es Sebastián Mora y les quiero pedir que se suscriban a este canal Dejen su comentario, su emoji de guitarra Síganme en todas mis redes sociales, en Instagram y en TikTok porque estoy subiendo bastante contenido que yo sé que a ustedes les puede servir Y también recuerden que tengo preset para la Helix y para muchos productos de Line 6 Abajo en la descripción les voy a dejar mi link que en la página de ToneLab y junto con mis amigos de ToneLab Hicimos unos preset y unos IRs personalizados para todas estas pedaleras Y también tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos Donde puedes aprender guitarra, bajo, batería y muchos instrumentos más Tu primera clase es gratis, así que aquí en la descripción te voy a dejar el link para que puedas ingresar y puedas obtener tu primera clase gratis Ahora sí, empecemos con este video Y pues sí, en el 2015 Line 6 lanza su tecnología Helix y sus pedaleras Helix En este caso tengo la Helix Floor Sin embargo, con el pasar del tiempo también crearon la LT, que es la misma pero una versión más económica La Stomp, que es la pequeña, la Native, que es el plugin, el Rack, que es un Rack obviamente de efectos, un procesador de efectos Y bueno, crearon varias más Obviamente con el pasar de los años, casi 10 años o 10 años Han tenido muchísimas actualizaciones y muchísimos cambios donde vimos muchos amplificadores nuevos Nuevas tecnologías en temas de funcionamiento como los snapshots Muchas de esas cosas que empezaron a ir evolucionando para que obviamente 10 años después Siga siendo un procesador de efectos muy bueno Para su tiempo, 10 años después, pues cuenta con muchísimas opciones, entradas muy buenas Donde se le pueden colocar dos pedales de expresión Donde también tiene un control de amplificador de los propios de Line 6 Donde le podemos colocar una guitarra, una auxiliar, que es como le puedes poner tu celular ahí Va a empezar a sonar adentro Le puedes colocar un micrófono porque también lo podrías hacer Tiene un tema del FX Loop muy amplio, o sea, doble FX Loop Eso es algo muy chévere Tiene sus salidas balanceadas Tiene el Ground y el Lift, que eso obviamente ayuda muchísimo para el tema del ruido Tiene dos salidas también en TR, que también es mono estéreo Tiene el tema para audífonos Tiene el tema de Variax, que este tema Variax es para la tecnología de ellos De las guitarras Variax, para emular mucho tipo de guitarras Tiene MIDI, tiene esta tecnología digital, que es algo también propio de Line 6, USB Y bueno, lo que es su corriente Y tiene muchísimas opciones En Line 6 fue ya empezar con esta tecnología Helix Donde implementaron los IRs Que es la tecnología de Impulse Response Donde empresas terceros podían crear como una emulación ¿Verdad? Que es el IR, una emulación de la cabina Para que estos procesadores subieran el nivel De hecho, aquí les hago la promo Junto con mis amigos de Tonelab Tenemos varios IRs disponibles Habemos varios que estamos creando IRs en Tonelab Y también, obviamente, les quiero decir sobre los IRs de Tonelab Están los B30, los BT, hay muchísimos También mis IRs personalizados Todo está en Tonelab Entonces les voy a dejar eso en la descripción Para que su Line 6 suba de nivel en cuanto a sonido Y como les contaba, tiene muchísima tecnología A pesar de ser creada hace 10 años Ahora, vamos a escuchar un poco Cómo suena esta pedalera Qué podemos sacarle el jugo a esta pedalera Qué podríamos hacer con esta pedalera Y, obviamente, aquí les voy a mostrar algo pequeño De lo que puede hacer esta pedalera Simplemente son efectos de delay Efectos de ambiente Efectos rockeros Efectos de funk O sea, se le puede sacar absolutamente de todo O sea, se le puede sacar un poco O sea, se le puede sacar un poco Le puede sacar un poco Here I am 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 Here I am